Música Muy buenas noches amigos seguidores de Visión al Sur, el canal de televisión para los cantones Girón, Santa Isabel y varias de sus parroquias y comunidades. Señal que a su vez se amplifica a todo el mundo a través de internet por el portal web www.chiras.net.es y sus redes sociales en Facebook, Twitter o X como ahora se llama. También estamos en YouTube e Instagram. Síganos y reciban notificaciones de nuevas publicaciones. Usted puede enviarnos sus fotos, videos, escritos, denuncias de lo que ocurre en su comunidad, caserío, barrio, parroquia o si desea también desde el exterior. Comuníquese con nosotros. Pueden hacerlo hoy gracias a la tecnología que lo hace todo posible. Contátenos mediante teléfono WhatsApp a los siguientes números 099 99 0 0 0 99 o 0 98 488 66 90. Estamos a su servicio. Gracias a la tecnología de internet y televisión mediante fibra óptica que le ofrece Girón y Chabelo TV, pasamos a revisar las noticias en los titulares que estaremos desarrollando en este programa correspondiente al lunes 6 de noviembre del año 2023. Los parques de Girón necesitan mantenimiento. Concejales Nancy León y Miguel Ayabaca presentan informe de los primeros seis meses de gestión. El zoológico Amaru, un lugar ideal para disfrutar el contacto con la naturaleza. Alcaldes dan respuestas a la denuncia presentada por la concejal de Santa Isabel sobre el caso de la EMAI. El prioste de la quinta semana de fiesta en honor al señor de Girón hace la invitación. José Quito, celador del cementerio de Girón, comenta sobre su trabajo en medio de las tumbas. Al niño casero Doña Ceci, un condimento ideal para dar realce al sabor de sus comidas. Estas y más informaciones en detalle a continuación. En una entrevista, el prioste de la quinta semana de festividades en honor al señor de Girón extiende una invitación a todos para unirse a las celebraciones que se llevarán a cabo del 6 al 15 de noviembre. Durante esta penúltima semana de festividades en Girón se han planificado una serie de actividades. Conozcamos en detalle lo manifestado por el fiesta alcalde. Es la quinta semana, mis papás y yo somos los priostes de fiesta alcalde de la quinta semana en honor al señor de Girón. Se celebra desde el día de hoy, lunes 6 de noviembre al 15 de noviembre. Bueno, el día de hoy se realizó la gran minga de la leche y el dulce. El día de mañana son los quesos y el día miércoles tenemos la sacada del señor de Girón hacia acá, la casa de fiesta, ubicada en la avenida Calle Araujo y avenida Cuenca. Bueno, tenemos la santa misa aquí en la casa de fiesta y luego un show artístico con la presentación de los ñucanches de la ciudad de Cuenca y de Adrián Moreno Showman. Bueno, el día jueves es el ensayo de los guías, al igual que el día vienes y la rajada de leña. Y el día sábado en la mañana tenemos el gran albazo, la corrida de toros y en la noche la santa misa y las vísperas de fiesta. Bueno, el día domingo a las 11 de la mañana es la misa en la iglesia matriz de Girón, será celebrada por el monseñor de la ciudad de Cuenca. Y luego la presentación de la niña Loa, el señor Reto y en la noche tenemos el show artístico con los caleños Banda Show y Don Medaro y sus players. El día lunes en la mañana es la misa de los guías, en la tarde tenemos el juego de la escaramuza, la botada de los caramelos y el cambio de priostes. Bueno, por eso tenemos un show artístico también, es en el rincón del río con la presentación de la orquesta La Rumba. Sí, todos estos eventos son prácticamente públicos y sin ningún costo ni nada. El día martes aquí en la casa de fiestas tenemos el gran servicio a todas las platilleras y a todos los que nos han acompañado en esta fiesta. Bueno, el lunes y cierro es de aquí, de la avenida principal de Xamanga. Y el otro, por primer año, es del San Fernando. Bueno, hemos tenido varias reuniones los tres para que la festividad salga en conjunto. Yo creo que los tres, como priostes, debemos estar desde el inicio hasta el fin para que salga de una mejor manera y no cada uno por su lado como, bueno, se ha visto en otras semanas. Bueno, la motivación viene desde niño, con mis raíces son de músicos y siempre he presenciado estas festividades. También por la gran fe y la gran devoción que tenemos hacia nuestro señor de Girón, tanto yo como mi familia. Entonces, se dio la oportunidad, ya que es bastante complicado ser prioste porque no es cosa solo de anotarse, es de buscar, buscar y buscar hasta que se dio la oportunidad. Y bueno, esperamos cumplir de la mejor manera las festividades en la quinta semana. A nombre mío, a nombre de mis papás y de toda mi familia Pauta Romero, queremos hacerle la cordial invitación a todo el pueblo de Girón, a sus alrededores, a sus parroquias, a que nos acompañen a cumplir con esta fe, con esta devoción. Y esperemos que todo salga bien y les esperamos a todos ustedes. Desde hoy empezamos a entrevistar a las máximas autoridades municipales sobre sus primeros seis meses de gestión. Durante esta primera semana tendremos las entrevistas pregrabadas con los señores concejales, mientras que para el lunes 20 de noviembre tendremos en este estudio la entrevista en vivo con el alcalde Cristian Ochoa. A todos hemos hecho la respectiva invitación mediante sistemas digitales y hemos obtenido sus respuestas positivas. En orden a la aceptación de las entrevistas y desarrollo de las mismas, vamos a dar inicio a esta ronda de diálogos con los ediles. El concejal urbano, señor Miguel Ayabaca, participó en la contienda político por el Movimiento Político Local Unidad Progreso y Democracia Lista 101 del exalcalde Jorge Duque. Ayabaca comentó para este medio cuáles han sido sus experiencias, logros de expectativas positivas y negativas dentro de sus primeros seis meses de gestión. Bueno, primeramente, como soy una persona, como muy bien lo saben, soy una persona que he sido nuevo en esto, me he estado adaptando, conociendo algunas cosas que tengo que entender del tema de cómo estamos en temas de legislación y todo, pero sin embargo hemos estado tratando de trabajar de la mejor manera, tratando de organizarme con los compañeros concejales para poder tener una buena relación, porque si no tenemos una buena relación, una buena comunicación, porque tenemos los compañeros concejales con experiencia, quizás yo también con experiencia de estar al frente de las comunidades y poder trabajar con los de las comunidades y estar vinculado con ellos, poder saber las necesidades que uno se viene viendo desde la parte de afuera, desde la parte rural y la parte céntrica. Entonces, sí ha habido una, bueno, adaptándome un poco de conexión con ellos, pero sí me gustaría tener una reunión más concreta, porque la ciudadanía yo pienso que nos eligió para ser concejales del Cantón Girón y sin embargo, en mi sentir pienso que todavía aún no nos quitamos de esa camiseta política, porque todavía no hay esa unión, no hay esa gana de querer trabajar, porque aquí cada quien sale por su lado, tenemos, hemos creado unos grupos de WhatsApp, cada quien chatea o a la última hora comunica que hay reunión, cada quien está queriendo como aparentar y eso creo que no iría bien del desarrollo del Cantón Girón, sino iría atrasando al Cantón Girón, porque cada quien tratará de ver qué es lo que hace mediante su comisión o preside su comisión o tema de legislación, entonces no me gustaría, no me parece una forma muy adecuada de poder trabajar, me gustaría trabajar mancomunadamente, como se dijo desde el comienzo. Bueno, quizás algo complicado como todas las cosas, verdaderamente nada es fácil, quizás lo complicado lo que ahorita sería en mi caso el podernos unir, tener un equipo unido, que todos vayamos, apuntemos a la misma visión, que no vayamos con separaciones, porque yo pienso que yo de donde vengo, vengo de un mundo que es liderar, no es simplemente coger, decir yo soy el concejal y únicamente yo quiero salir por allá, no, sería liderar, sacar, buscar las formas de poder aportar al Cantón Girón. Tampoco no voy a sentarme solo a estar quizás leyendo ordenanzas, porque no puedo pasarme todo el día, porque habrá cosas que poder ir a ver con las comunidades, estar con las comunidades, poder aportar para que los presupuestos participativos se encaminen de la mejor manera, que no vayamos errando, como se ha venido errando años atrás, quizás los presupuestos con tremendos retrasos, los presupuestos ya deben irse ejecutando. Bueno, en estos seis meses verdaderamente no se ha dado a sentir mucho eso, porque hemos tenido solo ciertas reuniones extraordinarias, hemos tenido una reunión ordinaria donde poder nosotros también exponer nuestros puntos, poder aportar con algún punto en la orden del día, donde si uno se quiera tocar algún tema que vaya quizás a ser en beneficio de la ciudadanía. Entonces, no ha habido mucho que, tampoco, que decir, querer apuntar a una obra, porque no hemos tenido algunas obras grandes, además que es la vialidad que se está viendo trabajando en las comunidades, últimamente se ha estado trabajando en la parroquia de la Asunción, se trabajó también ya con maquinaria del municipio en la parroquia de San Gerardo, entonces, sí, o sea, eso es lo único que se ha venido haciendo, no ha habido mucha, quizás, apreción o quizás decir, aportemos ese proyecto, hagamos ese proyecto, todavía no hemos tenido un proyecto bastante grande que digamos vamos a hacer eso, entonces todavía estamos, esperemos ahora ya con lo que se ve en esto del cambio de gobierno, podamos ya poder apuntar, porque tampoco creo que eso fue algo que nos retrasó también, el tal en stand-by que primero se den las elecciones, a ver quién mismo va de presidente, cómo se da con las relaciones con el presidente, justamente unos meses políticos bastante fuertes, no, no, no hemos tenido, sí hemos estado conversando con la secretaria, con la jurídica, pero no hemos tenido una reunión ordinaria para poder hacerlo, no hemos tenido, esperemos que ya se vaya dando algún ya pronunciamiento para hacerlo los ciertos días que se vayan las reuniones, pero no lo hemos tenido, además que solo ciertas reuniones extraordinarias, puntos específicos, a tratar nada más, no, no hemos tenido. Bueno, en cuanto a lo que es a legislación, hemos estado trabajando ya en tratar de reformar algunas ordenanzas como las zonas de patrimonio, que se ha estado, algunas cosas erróneas que no se había sido reformada algún tiempo, entonces está trabajando porque ha habido bastantes vacíos, no, sin embargo, mire los malestares que ahora se está teniendo, la misma ciudadanía con los comentarios de que por qué se ha demolido casas patrimoniales y todo eso, entonces eso llega también a que la gente no quiere invertir o no está informada cuáles son las sanciones, multas o responsabilidades, tanto de la persona a quien lo vira o de lo que es la ordenanza de patrimonio, bueno, entonces se ha estado también trabajando en esa ordenanza, tratando de verle para poder trabajar y poder también darles a la gente, tampoco no solo acogerles y perjudicarles, decirles son casas patrimoniales y al fin y al cabo ve tú cómo lo mantienes la casa patrimonial, pues tendríamos que poder, si es que hay después la manera de poder ayudarles a buscar algún recurso para poner algún proyecto para esas gentes también que se sean beneficiadas de lo que es un patrimonio, porque en lo caso contrario, únicamente las personas de las que han sido afectadas de las casas patrimoniales directamente, hay casas que ya se están caendo, no tienen recursos para poderles cambiarles las cubiertas, entonces se tendría que trabajar en su ordenanza, que se ha estado tratando de primero encaminar esas para irnos trabajando una por una, que es la más importante ahorita porque la gente está queriendo construir, haciendo cambios o alteraciones en las casas, entonces no se podría permitir eso de mi parte. Bueno, hay algunas ordenanzas también que tenemos que ver con lo que es esto de lo que se trabaja, con lo que es esto del cobro tarifado, de lo que es del transporte también, o se ha podido ya trabajar, quizás estuvo esa ordenanza, creo que ya deseles cumplir, entonces se va a tratar de trabajar y ya creo que a próximos días se podrá ya, creo que van a realizar ya lo que es el pintado de las calles donde se va a hacer el cobro tarifado, porque verdaderamente el centro cantonal a veces se ha visto en alguna burbuja de los transportistas, porque los transportistas a veces nosotros no respetamos las señales de tránsito, nos parqueamos donde a nosotros nos da la gana, encima de eso el centro cantonal, los comercios del centro cantonal no pueden funcionar, porque verdaderamente viene una persona extraña, viene un turista, viene a la rusa de los bancos, del mismo municipio, no tiene donde parquear, tiene que ir a parquear lejos, entonces ¿qué hace? Mejor la persona no compra ahí, va a otros lugares, y por eso es que el centro cantonal a veces se ve vacío, por estos temas de que no tiene un lugar para poder parquear, y se ha estado trabajando también con esa ordenanza ahí. No, en cuanto a lo que es fiscalización, no hemos estado tocando ningún tema todavía, porque verdaderamente no ha habido, como les digo, contratos grandes o pequeños para poderlos estar, viendo cómo se está llevando, cómo se está manejando ese tema de los trámites de eso, pero no hemos estado, bueno, en mi parte no he estado todavía trabajando en eso, esas son las próximas, tengo que ir revisando y trabajando para ir haciendo conocer. Bueno, sí, hay algunas cosas de la administración anterior, como hablemos de que un terreno que se invirtió en un área de un señor, que le ofrecieron pagar 7 mil dólares, y total nunca le dejaron pagando, el señor ahora vino a cobrar, pero el terreno, si usted va a ver el previo, no vale esa cantidad de dinero, entonces simplemente dejaron papeles, acuerdos, que eso afecta bastante a la administración actual, entonces, ha habido cosas que están, o sea, hay muchas cosas que están de poder ir cambiando, pero esperamos, por eso le decía, podernos tener esa unidad, con todos los concejales, y poder plantear, porque si vamos a trabajar cada equipo, uno por una ordenanza, otro por otra ordenanza, no vamos a llegar a tener una, o lo que queremos, a lo que venimos, a cambiar a giro, o a sacar adelante al cantón, entonces, sí me gustaría próximamente ya tener alguna conversación, tener las reuniones ordinarias, porque ahí uno se puede dar las, las sugerencias que se puede presentar hacia el consejo, para ver qué sugiere el consejo también, a cuánto, algunas cosas que se tiene que ir dando, algunos cambios dentro del municipio. Quisiera agradecerle la oportunidad que me dan, y verdaderamente esperarle que las comunidades, donde están interviniéndose la vía, las vías, agradecerles también, y reconocer que verdaderamente, tenemos personal del municipio, que verdaderamente nos está apoyando de muy buena manera, los señores operadores, trabajadores, excelentes en aportar, en trabajar, personas que no han estado, quizás con el egoísmo de no querer aportar, o no querer trabajar, unas vías que están quedando en muy buenas condiciones, un trabajo muy bien, muy buen, es que bien garantizado para, para la durabilidad, que quizás esperemos que por lo menos dos años trabaje, eso está dando con presupuesto participativo para poder trabajar, pero los trabajos sí, sí están quedando súper bonitos, y creo que la gente se está quedando contenta con nuestro trabajo, porque van, hay ensanchamientos en las vías, hay esa socialización con la gente, que la gente sigue, ahora colabora, en querer dejar que se meta, o yo qué sé, 50 centímetros, 60 centímetros, para que quede la vía mejor. En medio de la naturaleza, el internet de Chabelo TV conecta a sus habitantes con el mundo. 80 canales nacionales e internacionales legalmente contratados, a través de fibra óptica de Chabelo TV, ofreciéndole una amplia variedad de contenidos. Servicio técnico, por favor, una de la lección que pedimos. Enseguida. Alta velocidad, estabilidad, servicio técnico ágil, precios accesibles, y excelentes promociones. Solicítalo ya al 096-947-7355. Solicítalo ya al 096-947-7355. Transformamos al Ecuador, con diálogo y constancia. Juntos somos manos trabajadoras. Historias que transmiten esperanza. Proyectos que se hacen realidad. Somos un país de oportunidades. Somos la experiencia. Somos diversos. Somos visionarios. Somos el futuro. Somos la generación del cambio. Estamos listos para una nueva era. Somos Ecuador de progreso y de paz. La abogada Nancy León ocupa las funciones de concejala. Llegó auspiciada por la lista 100 de la organización política Nueva Generación, que promovió la candidatura a alcaldesa de la doctora Liliana Guzmán. Efectivamente, este 14 de noviembre, cumpliré seis meses en esta administración como concejal. Y en base a mis atribuciones, hemos trabajado en el tema legislativo, de fiscalización. Y ha sido una experiencia gratificante de crecimiento, tanto personal como profesional. Y me ha permitido tener una cercanía con la ciudadanía para poder conocer sus necesidades y buscar soluciones. No se puede dar solución a todo, porque también tenemos un presupuesto pequeño dentro del GAD municipal. Y sobre todo, los concejales no ejecutamos obra. Lo que ayudamos es viabilizar a través de los diferentes departamentos y con el señor alcalde, para que se puedan atender las diferentes necesidades que tiene la ciudadanía en las comunidades. Bueno, el momento que uno asume esta responsabilidad de concejal, obviamente conoce y está consciente de que hay retos difíciles que enfrentar, pero tenemos, estamos, o estoy en la capacidad de solucionarlos, de resolverlos, de dar respuestas oportunas a los ciudadanos. Y sobre todo, desde el ámbito legislativo, poder trabajar en temas que permitan que la ciudadanía pueda tener mejor facilidad en algunas necesidades o trabas que se tiene dentro del Cantón Girón, en el tema que a veces obstaculiza el crecimiento y el desarrollo del Cantón. Lo más difícil que he podido encontrar en el ejercicio de las funciones es saber, a veces quedarse con las manos cruzadas sin poder hacer nada, porque a veces no está dentro de nuestras facultades o atribuciones solucionar ciertos aspectos, hablemos así, y obviamente a uno eso le resta, porque lo que uno pretende es no estar en el servicio público y buscar solución para todo, y sin embargo a veces no es posible, porque el mismo Estado a veces o las mismas leyes lo limitan. En el tema de concejales, la ley obviamente nos da facultades específicas, legislar y fiscalizar, y tomarnos otras atribuciones, obviamente estaríamos arrogándonos funciones, y eso nosotros también tenemos que tener mucho cuidado, y trabajar referente a lo que la ley, no solo respecto a lo que la ley obviamente nos permite. Personalmente, desde el primer día que asumí esta gran responsabilidad como concejal, me quité la camiseta y mi único afán es trabajar por el desarrollo del Cantón, trabajar para todos, por la generalidad, buscando soluciones oportunas y eficaces para la ciudadanía. Los otros compañeros también entiendo que tienen esa misma aspiración, en lo que hemos podido, hemos dialogado, hemos trabajado, hemos analizado, y en las situaciones que tienen criterios diferentes, obviamente se respeta, ellos también son elegidos por el pueblo y representan a ellos, y dichas posiciones las tendrán con justa razón. Estamos trabajando, estamos trabajando nosotros como concejales en el tema de ordenanzas, de reformas de ordenanzas, de nuevas ordenanzas, y desde el Ejecutivo también el señor alcalde estará cumpliendo o está cumpliendo su función, sin embargo hay que tener en cuenta que la administración pública en general siempre presenta retrasos, trabas, entonces eso a veces limita a uno poder avanzar rápido como se quiere, sin embargo hay que seguir esos procesos para poder alcanzar los objetivos que se tiene planificado. Bueno, uno de los mayores logros es tener esa cercanía con la ciudadanía, dar solución a ciertas situaciones o dificultades que han tenido, tener una cercanía con la prefectura, otras instituciones, eso también nos abre las puertas, y ya en el tema específico ya de las funciones como concejales, el hecho de haber conocido, debatido, aprobado la ordenanza de uso y ocupación de la vía pública referente al tema del sistema tarifado dentro del Cantón Girón, era una necesidad que los ciudadanos pedían y lo pudimos hacer, ya está aprobada la misma y estamos a la espera que sea publicado en el registro oficial para que pueda entrar en vigencia. También soy presidenta de la Comisión de Legislación y desde esa comisión he podido trabajar conjuntamente con los integrantes que son todos los señores concejales y con el equipo jurídico y técnico, estos últimos meses hemos estado trabajando en un bordador de una nueva ordenanza de mantener, preservar el patrimonio, esto con la finalidad de facilitar que los ciudadanos puedan acceder de manera ágil a los trámites respecto a las casas patrimoniales en el sentido de restauración y remodelación, porque siempre eso ha sido un proceso mucho más largo, lo que queremos es reducir tiempos y por otro lado poder destrabar ciertas situaciones que no han permitido que Girón pueda tener edificaciones grandes en los lugares que son zonas de reserva, que no son casas patrimoniales, sin embargo están dentro del espacio de reserva y que tienen una especificación en el tema de construcción. Estamos trabajando en ese tema y esperemos que este ordenanza, este borrador de ordenanza que estamos trabajando ya la próxima semana podamos ya conocerla dentro del Consejo Cantonal y una vez que la misma se apruebe se pueda trabajar en una actualización del Plan de Ordenamiento Territorial para poder establecer las condiciones para que dentro del Cantón Girón en las edificaciones que no sean obviamente consideradas o inventariadas como patrimonio o que estén adyacentes y que estén dentro de esta zona de reserva, se pueda permitir construir edificaciones no sólo como tenemos en la actualidad de dos pisos, sino podamos elevar, construir de tres, cuatro, dependiendo cómo se trabaje dentro de esta actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, esto con la finalidad de permitir que Girón vaya hacia un desarrollo, hacia un adelanto y que los ciudadanos también puedan invertir dentro del Cantón Girón porque muchas veces han dicho nos vemos limitados, no podemos hacer, tienen el temor de que todas las casas están inventariadas, hay un inventario que se ha hecho hace algunos años, no es nuestra intención inventarías más casas que se conserven las que están y obviamente también las casas que ya estén en ruinas o que tengan, se pueda hacer un proceso de desvinculación y que al ser aprobada la misma se pueda también poder tener una nueva edificación con otras condiciones. También hemos trabajado, trabajamos en la reforma del reglamento de la elección de la Choleta Gironense de la Reina, esto con la finalidad de tener un reglamento que no discrimine, menos cabe la integridad de las participantes, también trabajamos en una reforma del cobro de tasas administrativas referente a las tasas de la unidad de tránsito para dar facilidad a los gestores para que puedan darse en el Cantón Girón la matriculación de vehículos nuevos o desde el año 2018. Y así, entre otras actividades ya inherentes a nuestro cargo mismo, hemos conocido y aprobado el presupuesto del año 2023, he asistido a varios eventos que he sido invitada. Así también en el tema de fiscalización, he estado pendiente en los temas de contratación pública, de lo que he podido revisar, no he encontrado algún inconveniente que pueda ser puesto en conocimiento de autoridad competente, sin embargo, siempre estaremos pendientes de estos temas porque esa es nuestra obligación, la fiscalización de las acciones que ejecute el Ejecutivo y en el tema legislativo, velar por procesos o ordenanzas que puedan permitir el desarrollo, el orden del Cantón Girón. Lamentablemente, hasta el día de hoy hemos tenido 13 sesiones extraordinarias y no hemos sido convocados a ninguna sesión ordinaria. En una sesión expusimos al señor alcalde que, conforme a la ley, debe convocar a las sesiones ordinarias porque eso también a nosotros nos da tiempo para poder analizar y obviamente tiene otra estructura el desarrollo de la sesión. Esperemos que en lo posterior, sí ha manifestado el señor alcalde que en las próximas sesiones serán ordinarias, esperemos que así sea. No he conversado sobre el tema con el señor prefecto, sin embargo, él lo mencionó en lo que usted dice este momento, cuando él menciona, obviamente lo cumple, entonces, y el señor alcalde también nos dio a conocer en una reunión de que están en ese proceso, de que se asfalte algunas vías del Cantón Girón, usted entenderá que todo es un proceso y esperemos que en el próximo año, con el señor alcalde y el señor prefecto se puedan poner de acuerdo y que eso se plasme en el Cantón Girón. Para mí siempre es un gusto poder dirigirme a la ciudadanía, poder dar a conocer cuáles son las acciones, las actividades que yo realizo como concejal, poniéndome siempre a la orden y reiterando mi compromiso de ser su voz en el seno del Consejo Cantonal y, sobre todo, poder brindar soluciones, dar soluciones a las diferentes necesidades que tienen la ciudadanía en general. El zoológico Amaru, ubicado en la ciudad de Cuenca, posee una gran diversidad de animales donde los visitantes pueden disfrutar el contacto con la naturaleza. Un recorrido por el lugar dura aproximadamente dos horas. En el paseo por este bioparque muy conocido, pudimos captar con nuestras cámaras a varias de las especies que allí habitan. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Alta velocidad, ¿no? No, 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 no. ¿Así a veces aquí ha visto, ha escuchado, ha sentido algo raro a lo mejor? No, nada. Ninguna vez, no. Totalmente cero en ese parte. No, no, no he escuchado nada. Nada, nada. De nada, nada. Bien, siempre, o sea, en ese camino yo, por ejemplo, veo que pasa alguien, cojo la escoba y me voy atrás como quien voy a barrer, así para no sentirles que estoy siguiendo la pista, porque si no, dice esto, hay que no seguir. Entonces yo hago eso. Pero como digo, no, 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 no ha habido ninguno, ninguno caso de eso. Hay algunas bóvedas que son muy bien mantenidas, pero otras no. No, 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 eso sí es verdad, porque hay algunas ya más bien son como abandonados ahí en la, o sea, hay algunas que son privadas, hablamos nosotros en ese camino. Yo pues digo, o sea, privados, o sea, tienen su dueño, pero nunca, no, no las abren, no les limpian, más bien está con montes, así. Ya ni se les ve, más bien, hay quien está, ni nada, el nombre, nada, no sé, no se ve. Y otro bota, muy bien cuidadito. Sí, sí, hay muchos sí que pasan de cuidar mucho, todas las, o sea, que los 15 días al mes ya están, danse la vuelta para dejar limpiando, dejar flores y así. Por ejemplo, eso yo siempre digo que no me rompan las flores, o sea, vienen y se cogen de aquí mismo para ponerse en la tumba, a lo mejor cogen de ahí, ponen acá al frente. Entonces yo siempre digo que no hagan eso. Con altares decorados, un ambiente que oscila entre la festividad y la nostalgia y múltiples, multitudes de personas unidas para recordar a sus seres queridos que han partido, el Día de Muertos se manifiesta como una celebración única en cada país. En esta ocasión, les invitamos a conocer cómo se vive esa celebración desde otros contextos. Les presentamos un reportaje desde México, donde a través de conmovedoras testimonios, descubrimos cómo esta ancestral celebración trasciende en este país. Estoy visitando México, desde que llegamos, el 30, mucho movimiento, ha habido muchas caravanas, viviendo una tradición que es el Día de los Muertos. Veo que toda la gente se maquilla, está disfrazada, es una tradición. Las Catrinas y hoy nos pintamos. Por parte de la escuela, nos pidieron que nos disfrazáramos, en los que hicimos pintar de Catrinos, porque es en México lo que más se visten aquí. Es la tradición del Día de Muertos. Cada 2 de noviembre se tiene la creencia de que los muertos vienen a la vida a base de ofrendas y nosotros también rendimos esa tradición maquillándonos como muertos. Él dice que está aquí en la Ciudad de México y que está siguiendo una tradición del Día de los Muertos y esa es parte de la tradición pintarse la cara. Porque ya es la fecha, ya toda la gente viene y se disfruta y nosotros somos de la Secretaría de Turismo, entonces venimos a hacerles un cuadro con unos dramatizados. Sí, se hace ese tipo de recorridos por parte de la Secretaría de Turismo y pues bueno, hay compañías de teatro como la mía que hacemos este tipo de representaciones. Hay mojigangas también y también hay leyendas en este recorrido. Esta es una vestimenta tradicional del Día de Muertos. En este caso, la que traigo, la que porto el día de hoy, pertenece al estado de Michoacán. Sí, 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 claro. Es una celebración tradicional en todo México y en otras partes de América Latina, en otras partes del mundo. Se celebra con otras simbologías, pero es una celebración prácticamente universal en la tierra. Degustando un pan de muerto y un rico y exquisito chocolate. ¿Esto es tradicional en esta época? Sí, es tradicional aquí en la Ciudad de México y en varias partes del país. Es un pan de muerto, bastante bueno, por cierto. ¿Qué tiene de especial ese pan? Es dulce y pues nos recuerda a las tradiciones de nuestro país, como es el Día de Muertos, una tradición muy importante para México. Bueno, porque en estas fechas es cuando les dan permiso a nuestros muertos venir a visitarnos y pues los recordamos como era. No como el día que murió, que es de dolor y de duelo, sino que cuando vienen a visitarnos, pues vienen como los recordamos. Y entonces pues tratamos de que vengan y disfruten este día, pues recibiéndolos con su comida que les gustaba, la fruta, las hojaldras, si alguna bebida les gustaba, para que se vayan contentos. Porque pues es el único día del año que nos vuelven a visitar y a recordarlos con esa alegría. Porque si no se les recuerda, ahora sí que se muere el recuerdo y pues ya no regresan. Entonces hay que venirles a dejar también sus flores a su tumba, rezarles su oración. Con esto nos despedimos del presente servicio informativo. Gracias por su sintonía. La próxima semana recuerde sintonizarnos. Estaremos dialogando con los tres concejales restantes en sus primeros seis meses de gestión. Y otras informaciones más que les hemos preparado. Gracias por su sintonía. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.